Tengo algunas cifras y algunos datos que quiero leer o recordar. En primer lugar, agradecerte, Guado, tus palabras. Creo que para un militante político no puede haber mejor elogio que el que vos hiciste. Creo que ha sido un orgullo haber trabajado todos estos años al lado de Néstor y Cristina, pero un orgullo preñado de realizaciones que nos han permitido en el día de ayer coronar una política de Estado en la Argentina, un país donde es tan difícil plantear y llevar adelante políticas de Estado. Quiero decirles que también no solamente yo estoy sin dormir, también está el amigo, el compañero Ben, el Secretario de Comunicaciones que vino conmigo, que llegó adelante junto con todo su equipo y la gente de ARSAT y de Planificación, la tarea que ayer pudieron ver todos los argentinos y que creo que en la emoción de Cristina está galvanizada nuestra mayor alegría en un mes tan significativo como este para nosotros los integrantes del Frente de la Victoria y además como peronistas. También el compañero Izurieta, el Intendente de Punta Indio, que no estaba por casualidad en la comitiva, porque por ahí vimos en un diario que había invitado a mis amigos y en realidad el compañero Izurieta estaba en la comitiva porque en Punta Indio, gracias muchísimo al esfuerzo que ha hecho, él y la comunidad de Punta Indio está a la base de lanzamiento de todos los vectores previos al lanzamiento del tronador que es el vector argentino, seguramente quienes no sucedan, si continúan las políticas, ahora no sé si se puede decir eso porque cuando uno dice continuidad de las políticas pareciera que fuera una extorsión, pero en realidad lo que estamos planteando es la continuidad de la política de Estado, si continúan las políticas, seguramente, quienes no sucedan, cuando lancemos el quinto, el sexto satélite futuro, lo podamos hacer desde aquí, desde Puerto Belgrano. Quiero también agradecerle, por supuesto, a Aguado de Pedro que tiene una permanente preocupación por Mercedes, por la provincia de Buenos Aires, por esta región de la provincia de Buenos Aires, que nos haya hecho llegar la inquietud de los amigos de la cooperadora, del amigo Rubiero, realmente ya hace tiempo que veníamos hablando con Guado, con Juan y Eustarriós y por supuesto con el compañero España, con Alberto España que también fuimos integrantes de misiones históricas, con Kirchner cuando se firmaron los históricos acuerdos con Venezuela que nos permitieron mantener nuestra política energética a costo argentino y nos permitieron llevar adelante una política de intercambio de combustible por valor agregado. Él representaba un sector en ese momento que hizo un aporte fundamental. Así que gracias también, Alberto, por todo el esfuerzo. Quiero agradecerle la claridad conceptual al compañero, le digo compañero porque habló como tal al director del hospital, al compañero Dubarri, gracias por... Perdón, no, al compañero Príncipe. Dubarri no sé si era compañero, pero... Estamos, la falta de sueño se empieza a notar. Claro, quién podía dormir en ese avión la noche con el entusiasmo que teníamos, no era imposible, estábamos imparables. Y calculo que recién mañana podremos descansar tranquilos. Creo que también, Mons. Bruno, estamos ocupándonos del tema que hablamos con usted como el señor Radrizani, también a nuestro plenado le agradezco muchísimo que estén aquí, y la Presidenta se está ocupando personalmente del tema y hemos llevado adelante la mejora y construcción, vos me vas a corregir, Abel, pero cuántos templos reformamos, mejoramos y reciclamos en la Argentina, además de la Basílica de Lucano. ...de Basílicas y Iglesias y llevamos más de 30. Bueno, más de 30, creo que es la mayor inversión en mantenimiento que son además de edificios de la fe, edificios históricos. También agradecer la presencia de los Intendentes de General Rodríguez, de Tuzangó, de Navarro, de Zulpacha. Todos integrantes de la gloriosa primera sección electoral que es cuna y base del peronismo en la Provincia de Buenos Aires. Ya está, no, Lurayona. Me gusta tener la Secretaría de la CGT, Viñales. Ah, bien. También no me olvidé de Paco, lo que pasa es que es de la segunda. Paco, gracias por acompañarnos, estuvimos en contacto telefónico y estoy contigo desde Guyana. Los compañeros trabajadores, como no podía ser de otra manera, en el Día de la Lealtad, el compañero Viñales. No quiero cambiar el apellido a nadie, compañero. Gracias por estar aquí. Bueno, a Isurieta ya lo nombré y por supuesto a los trabajadores del Hospital Dubarri. Los trabajadores del Hospital Príncipe, quiero agradecer con una trabajadora que está jubilada, retirada, recién hablar conmigo y me hablaba del entusiasmo que tienen todos ustedes, ella y todos ustedes. En nombre de ella, saludarlos a todos, y además a las abanderadas, que es un orgullo llevar la bandera nacional. Quiero hacer un párrafo aparte para Alejandro Collia, un gran compañero. Así que, Alejandro, te agradezco que hoy estés acompañándonos. Es muy importante, como dijo Guado, que estemos todos juntos hoy acá, en un día tan importante como el 17 de octubre, y después de un día tan importante como haber puesto en órbita a un satélite de fabricación nacional, a un satélite hecho por argentinos, hecho por técnicos, a los que algunos los mandaban a lavar los platos, y ahora fabrican satélites. Quiero reconocer también, no solamente a los que se fueron y volvieron, que es valorable y fue una política de Estado de Néstor y Cristina que eso se produzca, sino a los que se quedaron y lamentablemente tuvieron que ir a lavar los platos, y hoy volvieron con toda la fuerza y todo el entusiasmo, y cuando esperábamos que se produjo el lanzamiento del satélite y por supuesto que el vector expulsara, no voy a decir cuete porque si no me critican, creo que todos entienden mejor la palabra cuete que vector, pero bueno, como no tenían otra cosa que criticar, criticaban eso. El tiempo fue de 33 minutos, 43 segundos, entre que el cuete salió y que despidió al satélite y después faltaron unos minutos más para que la torre de espacio profundo de Corea lo captara y le informara a Benavides, que es donde está el centro nuestro, que el satélite finalmente estaba en órbita. Bueno, te puedo asegurar que esos 33,41 segundos fueron los más largos de mi vida, seguramente con Benner los compartimos, y la verdad que cuando fue del segundo 41 al segundo 42 de los 33 minutos 22, te puedo asegurar que nunca vi un segundo tan largo, pero los compañeros que estaban en la mesa de control al lado de los franceses y de los americanos, del otro satélite en Ahuelsat que tuvo un inconveniente antes del disparo, hubo que resetear el Soho o alguien más, menos mal que no fue el satélite argentino que tuvo el inconveniente, si no todavía se estaban acordando de nosotros. Pero finalmente se pudo resolver con felicidad y ellos nos levantaban el dedo antes de los 33 minutos diciendo que venía todo bien y en realidad después nos dijeron, era más el entusiasmo y la fe que teníamos de cómo habíamos hecho el trabajo de que eso iba a funcionar, la fe, Monseñor. Así que, política de Estado, la creación de ARSAT y política de Estado también la salud pública en la Argentina, a partir de Néstor que la promovió fuertemente la construcción de hospitales ya desde que fue gobernador en Santa Cruz, y en esto le quiero decir al amigo presidente de la cooperadora, Rosendo, que yo era Ministro de Obras Públicas de Kirchner en Santa Cruz año 92, 93, y dijo, vamos a ampliar el Hospital de Río Gallegos, y lo ampliamos obviamente a través de una obra pública pero una obra muy importante. Todo el equipamiento del hospital, todo, absolutamente todo, se compró a través de la cooperadora del Hospital de Río Gallegos y se hizo en tiempo récord, con mejores precios, y bueno, esta es la apuesta que hoy hacemos acá, es en homenaje a Néstor. Él creía fuertemente en las ONG del carácter que usted dirige, no algunos que disfrazan a ONG con motivos a veces políticos inconfesables, este tipo de ONG son las que hacen grande al país y las que de alguna manera galvanizan y potencian a la actividad privada. Creo que vamos a trabajar muy bien, Guado me decía y Juani que van a poner un equipo técnico para ayudar en la construcción, nosotros con Abel, que hizo todo este trabajo hasta ahora, vamos a apoyarlo fuertemente, también con Nacho Sala que es un colaborador que le mete muchas horas y vamos a estar todos atrás. Quiero dar dos o tres números para que así como la política de telecomunicaciones, ayer tuvo un logro visible que es esta nueva estrella que hoy tiene la Argentina, que es el satélite ARSAT-1, hemos terminado 90 hospitales nuevos desde el 2003 a la fecha. Bueno, hemos gastado en esos hospitales 3.500 millones de pesos, hablamos en pesos porque es costo argentino, igual que el satélite porque se fabricó acá con mano de obra argentina, con materiales argentinos. Y luego lo que podemos vender al exterior veremos en qué divisa lo haremos, pero el costo es costo argentino, igualmente que los hospitales. No que 4 vivos nos quieren hacer creer que vivimos en otro mundo, en otro planeta, nosotros gastamos 3.500 millones de pesos en 90 hospitales y 50 obras en centros de salud, totalmente, totalizando, están terminadas, 140 obras, 70 de las 150, el 46% se hicieron en la Provincia de Buenos Aires, ahí está el compromiso de Néstor y Cristina con la Provincia de Buenos Aires. Las 10 obras más importantes en todo el país, y acá faltan porque me pusieron algunas los colaboradores, el Hospital del Cruce en Florencio Varela, el Hospital Alberto Balestrini en La Matanza, el Complejo Hospitalario de Formosa, hoy en Formosa, luego del cruce, es el lugar donde se hacen más trasplantes en la República Argentina. Y es una provincia muy bien conducida por el Gobernador Infran y que permanentemente es hostigada por los medios oligopólicos y monopólicos porque llevan adelante una política de inclusión. Más de 1.000 escuelas construyó la Provincia de Formosa con la ayuda del Gobierno Nacional. El Hospital Fleitas de Chaco, el Hospital de Niños de Jujuy, que se hizo con financiamiento del Reino de España. El Materno Infantil de La Rioja, que también es un ejemplo, el de Bariloche, el del Bolsón, el de Rawson en San Juan, también un hospital de referencia de todo el oeste argentino. El de Villa Libertador en Córdoba, el de Río Grande en Tierra de Fuego, el de Playa Huíncul en Neuquén y el de Padilla en Tucumán. Y ahora estamos avanzando con el de Añelo en Neuquén porque con la cuestión del Vaca Muerta se ha generado un crecimiento explosivo. Hay gente hoy en Añelo que duerme en los vehículos porque van a trabajar y después tenemos que hacer vivienda, hospitales, es impresionante el plan de obras que tenemos para ese lugar. El plan quinquenal de obras, o sea, de aquí a 5 años, y también esto no lo tomen como una extorsión, y tal vez alguno lo quiera derogar, como decía Cristina Anoche, el satélite no puede, pero esto... El plan quinquenal prevé 90 hospitales nuevos, uno de los cuales es esto, nuevos se va a refaccionar, uno de los cuales es este, y centro de salud en el país por un monto de 8.700 millones de pesos, de los cuales el 45% alejándose va a ser en la provincia de Buenos Aires. También he de resaltar la refuncionización del ROFO, que es el centro de referencia, te diría, en Latinoamérica, de producción de radisótopos y de medicina nuclear. Bueno, la Presidenta me dio orden, dice, hay que federalizar la medicina nuclear. Ya Infran, en Formosa, va a llevar adelante el primer centro de medicina nuclear del noreste argentino. Firmamos días pasados cuando estuvimos en Las Heras, con la provincia de Santa Cruz. Y también vamos a traer acá, urgente, el doctor, el cibersalud, que nos va a permitir y va a permitir la interconsulta permanente con todos los centros de salud de la Argentina, eso se puede instalar muy rápidamente. En Río Gallego, la delegada del Ministerio de Salud, que es Rocío, la señora de Máximo, está haciendo un trabajo espectacular, y hoy hablábamos con Guado, le contaba la experiencia, y me dice, bueno, avancemos fuerte acá en Mercedes, también lo hablamos con Juani, vamos a hacer cibersalud, que es muy rápido porque es un problema de comunicaciones y de informática prácticamente, y ya hay un plan de trabajo y de capacitación, doctor, que rápidamente usted va a poder armar, inclusive hay la posibilidad, Alejandro, de incorporar al personal y todo para eso. Así que vamos a trabajar fuerte, Guado, en cibersalud, le vamos a encargar a Nacho, que no sé por dónde anda, bueno, para que... No te escondas. Es una pequeña refacción, inclusive antes de la obra, podemos refaccionar ya un local y lo ponemos como presupuesto del cibersalud, así que le metemos para adelante con eso. Bueno, quiero hacer alguna reflexión respecto a Mercedes. Hemos pasado por el municipio a la mañana, nunca que vine a Mercedes dejé de pasar por el municipio de Mercedes y siempre vine a generar hechos concretos para la localidad de Mercedes y esta vez, tal vez el más significativo que es el hospital. Quiero reiterar a toda la comunidad, como dijo Guado, mi compromiso con Mercedes y por supuesto con aquellos que quieren llevar adelante esta política de inclusión que Néstor Kirchner primero y Cristina después llevaron adelante. tenemos un plan de obra de 82.600.000 pesos, de los cuales se han ejecutado 66 millones y 16 hay a ejecutarse. La obra más importante que prometió Néstor la primera vez que vino, que hace tiempo que ya se terminó, pero no por eso deja de ser muy importante, es la ampliación de la autopista Mercedes de Luján, porque parece que nos olvidáramos a veces que se hubiera hecho sola. Costó un enorme esfuerzo y realmente creo que es una obra fundamental. El acceso vial Manuel San Martín, la escuela de educación técnica, hemos hecho redes cloacales, seguramente deben faltar muchísimas más de las que hicimos, estamos trabajando en la restauración de la catedral. Bueno, y vamos a redoblar, la Presidenta nos desafió el otro día con el programa de viviendas nuevo, vamos a redoblar el esfuerzo, también vamos a aprovechar la visita del Intendente Selva con Guado, con España, con Juani a Buenos Aires. Calculo que la semana que viene tuve una conversación telefónica recién de la municipalidad con él y bueno, lo invité a venir a Buenos Aires con él. Así todos juntos analizamos y llevamos adelante este plan. Primero ejecutar los 16 millones que faltan y ver qué otras obras complementarias podemos hacer a esta obra central y prioritaria que le vamos a dar que es el hospital, la refacción del hospital. Y en esta experiencia, Alejandro, con Rosendo y con toda la cooperadora del hospital, que yo diría que va a ser un poco nueva ahora, pero que nosotros ya tenemos una fuerte historia en esto. Quiero finalmente hacer la significación del día de hoy para nosotros, creo que algunos, creo que el doctor lo dijo muy claramente, pero por eso hay que dejar de reiterarlo, la lealtad es un valor intrínseco en el justicialismo, en el peronismo primero y en el Frente para la Victoria después. Creo que es un valor básico de nuestra vida y de lo que nosotros llamamos el compañerismo. Pero Néstor nos enseñó una cosa fundamental que se había perdido en el curso del tiempo y que permitieron desviaciones gravísimas, como esta suerte de influencia fuertísima neoliberal que nos mandaba lavar los platos a los científicos en la década del 90. Creo que la mejor lealtad es la que se practica a través de hechos concretos. Nosotros debemos solidaridad al pueblo que rescató a Perón el 17 de octubre del 45, la lealtad nuestra está para con ese pueblo y también con los que acompañaron a Néstor en toda su gestión y fundamentalmente cuando entregó su vida, millones de personas lo acompañaron y lo acompañan todavía. Los millones de votos que tuvo Cristina en el 2011, el apoyo enorme que tiene nuestra Presidenta en este momento y que todos disimulan, desdibujan, pero es un apoyo enorme que va parte de la lealtad de la raíz de nuestro pueblo y que sin ninguna duda es lo que va a garantizar, esa lealtad va a garantizar la continuidad y la profundización del modelo de desarrollo, crecimiento con la inclusión social que llevará adelante Néstor y que finalmente está consolidando Cristina ahora con logros importantísimos como el de ayer. En poco menos de un mes estaremos llevando ya al 100% a Tucha 2 que va a inaugurar Cristina con el mismo entusiasmo y con el mismo acompañamiento que tuvo en el día de ayer centenares de llamados y mensajes de gente que yo no había, no hablaba, no los veía de hace a lo mejor 7 meses, 8 meses, un año, que hemos recibido ayer. Creo que ahí está nuestro compromiso en profundizar lo que empezamos, en seguir avanzando en este año por venir que va a ser un año definitivo y fundamental para que la famosa frase de no dar ni un solo paso atrás en los logros convenidos se haga carne en nuestra gente, carne en nuestros trabajadores y fundamentalmente carne en los militantes peronistas, carne en los militantes del Frente para la Victoria. Muchísimas gracias, todo nuestro compromiso con Mercedes, todo nuestro afecto con todos y cada uno de los pobladores de esta querida ciudad. Muchísimas gracias.